¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y si amigos, hoy traigo esta bonita playera porque hoy vamos a hacer un pana espectacular al estilo de Neymar ya saben, este jugador siempre derrochando magia y hoy vamos a hacer este pequeño tributo si quieren que sigamos haciendo más jugadas, más trucos, más skills al estilo de Neymar no olviden reventar ese like para que sigamos haciendo más tutoriales y amigos, si tú eres nuevo y no estás suscrito, pues ¿qué esperas? suscríbete porque hoy es gratis y activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este video para ser sinceros amigos, este pana es bastante humilde, bastante sencillo y solo se necesita un solo paso así es amigos, un solo paso para ser este pana pero bueno amigos, también les voy a dar algunos consejos, algunos tips para que así se te haga aún más fácil de realizarlo para hacerlo amigos, tenemos que tener el balón en nuestra posición vamos a frenar el balón con la suela de nuestra pierna dominante puede ser desde la parte del medio hasta la punta del pie y cuando el rival venga como toro para quitarnos el balón vamos a calcular el momento exacto para arrastrar y dirigirlo hacia las piernas del oponente y así de fácil amigos, es realizar este pana pero bueno, vamos ahora con los consejos el primer tip que te doy es que se lo hagas a esos rivales a esos contrincantes que son bastante locos, bastante desesperados y no saben jugar al fútbol y solo te quieren pegar en los pies como se darán cuenta en el video, el jugador del equipo contrario perdió la pelota sin sentido entonces Neymar aprovechó el momento perfecto para hacerle este pana ya que estaba desesperado y quería recuperar el balón entonces amigo, cuando veas que el rival perdió la pelota o te la quiere quitar a cómodo de lugar aprovecha este momento para hacer este pana el segundo tip es que estés sereno y mantengas la calma ya que este pana se hace a una distancia muy corta del oponente y el tercer tip es que este pana se hace a espaldas del rival y se puede hacer de dos maneras la primera manera es que realmente si te pongas a espaldas del rival y el balón se lo dirijas hacia atrás y la segunda manera es que te pongas un poquito de lado como se ve en la pantalla y se lo dirijas hacia sus piernas y le hagas este maravilloso pana no 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 Espero amigos que haya de su agrado este video Y por favor ponlo en práctica en tus partidos en las retas de Fucho Para que así humilles a tus contrincantes como Neymar Comenta aquí en la parte de abajo que te pareció este video Y también comenta de que otro jugador quieres que hagamos un tutorial en específico No olviden amigos participar en el gran sorteo que estamos realizando En el cual estamos regalando unos Mercurial y unos Phantom Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el video para que así se enteren de la dinámica Y bueno amigos sin más por agregar Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye